Se está pisando la tierra del estadio Joaquín Barros Machuca, cuatro equipos, búfalos de Cartagena, finos de Cantagallo, el Team Venezuela, Yankees de Barranca Bermeja. Todos cumplen su compromiso deportivo en el desarrollo del torneo relámpago Río Grande de la Magdalena. Es un torneo relámpago, tendremos la participación de cuatro equipos, tenemos al equipo de Cantagallo, tenemos al equipo de Yankees de Barranca, tenemos a búfalos de Cartagena, y tenemos al equipo de Team Venezuela participando en este primer torneo. Este primer torneo cuadrangular de verano inició hoy y tendrá su final mañana domingo 2 de julio. La expectativa es seguir creciendo con este bonito proyecto, dando ese granito de arena para el softball, no tanto el softball local, sino ya pensar en un softball regional o quizás nacional, con la intención de que una próxima parada o un próximo torneo no sean cuatro, sino que sean seis o quizás ocho equipos en los cuales podamos contar de diferentes partes. Un deporte donde los mejores de la pelota caliente estarán brillando en tierras petroleras. Ya hemos tenido por ahí contacto con algunos compañeros que se muestran interesados, un equipo de Medellín, hay un equipo de Barranquilla, otro de aquí pues de la parte del Tigre, de Tigre Yondó, y pues tenemos también la intención de seguir invitando a quizás a todos esos equipos o ciudades, municipios que tienen el deporte del softball. Este cuadrangular espera ser la muestra clara de recuperación en la práctica del softball en el Magdalena Medio.